Darth Sidious desde la primera vez que vio a Anakin quiso tomarlo como su aprendiz y por 13 años fue manipulándolo poco a poco para que terminaron yéndose a los Sith, pero ¿por qué no tomó a Obi-Wan? Para esto hay una respuesta, en la novela de la venganza de los Sith escrita por Matthew Stuber, Dooku quería que Obi-Wan fuera el aprendiz Sith, por lo que él le comentó esto a Palpatine justo antes de que Obi-Wan y Anakin entraran a la sala para rescatar al canciller Palpatine. Si en lugar de corromper a Anakin podían corromper a Obi-Wan, Dooku quería esto ya que si recordamos bien Qui-Gon fue el maestro de Obi-Wan y Dooku fue el maestro de Qui-Gon, siempre le tuvo una alta estima a Obi-Wan a pesar de no conocerlo hasta el ataque de los clones, lo quería por ser como su nieto ya que Qui-Gon era como el padre de Obi-Wan y Dooku fue el maestro de Qui-Gon entonces también era como su padre, así que por eso quería que Obi-Wan se le uniera. Palpatine explica a Dooku que eso no podía suceder, ya que Anakin era más fácil de tornar al lado oscuro por sus emociones y por lo que había vivido con su madre ya que lo había acercado al lado oscuro de la fuerza, en cambio cuando murió Qui-Gon, Obi-Wan no sucumbió al lado oscuro. Solo hubo una vez que Obi-Wan sucumbió al lado oscuro y se muestra en The Clone Wars, pero además de eso nunca tuvo un acercamiento como tal, a pesar de haber perdido a su maestro, a su novia, la duquesa Satine de Mandalore y demás, por lo que Obi-Wan era mucho más difícil de hacer que usara el lado oscuro que Anakin. Claro que Obi-Wan tampoco era tan poderoso como lo era Anakin, Anakin era el elegido de la fuerza, por lo que claro que Palpatine prefería tener de su lado al más poderoso. Y bueno, espero que este video les haya gustado, estuvo un poco corto, pero bueno, espero que les haya gustado, muchas gracias por verlo, recuerden que pueden suscribirse, darle un like si este video les haya gustado y nos vemos en la próxima, adiós. Gracias por ver el video.